En esta ocasión te traigo 10 datos curiosos sobre los astronautas. Número 1. ¿Cuánto pesan los trajes de los astronautas? La respuesta es que los trajes de los astronautas no son para nada ligeros. Pesan alrededor de 127 kilogramos. Además, cuentan con más de 90 metros de tuberías que regulan todo el sistema de refrigeración. Número 2. ¿Cómo duermen los astronautas en el espacio? Muchos de los problemas que tienen los astronautas en el espacio es por culpa de la falta de gravedad. Para dormir en una nave espacial, los astronautas tienen que estar totalmente atados a la cama para no flotar por la habitación, porque podrían golpearse contra cualquier objeto de la nave y hacerse daño mientras duermen. Número 3. ¿Cómo beben agua los astronautas? La falta de gravedad es un gran problema lógicamente. Los astronautas no pueden beber agua de un vaso normal, ni llenarlo como si estuvieran en la Tierra. Las astronautas llevan el agua almacenadas en bolsas herméticamente cerradas para evitar que se salga y se pierda. Número 4. Entrenamiento bajo el agua. ¿Sabías que los expertos dicen que la mejor forma de ensayar es bajo el agua? Número 5. ¿Cómo comen los astronautas? Los astronautas sirven su comida en bandejas. Como puedes imaginar, no es exactamente igual. Se trata de una bandeja magnética en la que tanto los platos como los cubiertos se quedan pegados. Número 6. ¿Cómo se duchan los astronautas? Los astronautas se frotan el cuerpo utilizando unas toallas húmedas. Después se ponen jabón y lo retiran de nuevo, utilizando otra toalla húmeda. Estas toallas son muy delgadas y están fabricadas con un material muy absorbente. Número 7. ¿A qué se dedican la mayor parte de su tiempo los astronautas? De hecho, los astronautas en realidad solo pasan una pequeña parte de sus carreras en el exterior. La mayor parte de su tiempo están formándose o apoyándose en otras misiones. Primero, los candidatos deben superar dos años de entrenamiento básico. Y así poder mandarlos a misiones espaciales. Número 8. ¿Sabías que los astronautas crecen cada cierto tiempo? Esto sucede por el descenso de la presión sobre la espina dorsal. Por la ausencia de gravedad. Hace que la estatura de los astronautas aumenta aproximadamente unos 5 centímetros. Coméntame si lo sabías. Número 9. ¿Cuánto ganan los astronautas? ¿Cuánto ganan los astronautas? Si bien el trabajo de un astronauta no es nada sencillo, por lo cual su sueldo es de aproximadamente $64,724 dólares al año. Número 10. Dato curioso de los astronautas. ¿Sabías que para los astronautas es muy difícil dormir? En el espacio exterior es todo un reto, puesto que el sol sale y se pone aproximadamente cada 90 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.